Muy bien, muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta presentación de la nueva página web municipal del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Bill Gates decía que Internet se convertiría en la plaza del pueblo de la aldea global del mañana y no se equivocaba en absoluto. Ya era hora que nuestra página web sea una carta de presentación digna y justa para un Ayuntamiento como Alcalá de Henares, para un Ayuntamiento-Ciudad-Patrimonio Mundial de la Humanidad. Si os parece, paso a proyectar un pequeño vídeo de un minuto para que veáis una introducción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Quijote Hipster no me digáis que no es innovador, que no es rompedor. Antes de enseñaros la web y hacer una pequeña demo de la página, sí quisiera contaros qué ha significado este proyecto. Como habéis visto al final del vídeo, ponía Alcalá Innova, Alcalá Avanza. Y es que bajo la estrategia de transformación digital que hemos iniciado en este ayuntamiento en la presente legislatura y bajo el plan de modernización e innovación del ayuntamiento, una de las necesidades más demandadas por la ciudadanía era una nueva página web. Por tanto, nosotros nos pusimos en marcha y nos pusimos con la renovación completa y profunda de la página web. Máximo en estos momentos que vivimos de incertidumbre debido a la COVID-19 y hoy en día la página web de un ayuntamiento es la principal ventana que tiene un ayuntamiento para con sus ciudadanos, por lo menos en el ámbito telemático. Se ha tratado de un trabajo conjunto, colaborativo, en el que todas las concejalías, todas las áreas del ayuntamiento han participado. Todas, sin excepción, han actualizado sus contenidos, han actualizado la información a destacar innecesaria y útil para los ciudadanos. También los vecinos han participado. Todos aquellos vecinos que se han puesto en contacto con la Concejalía de Innovación Tecnológica y nos han trasladado sus sugerencias, han sido incluidas incontempladas y el resultado, que ahora veremos, es una nueva web municipal en la que se han integrado más de 30 portales temáticos autocontenidos e integrados en la página web. Vais a ver que la web tiene una estructura modular, está bien organizada, adaptada y, de alguna forma, está dentro de los cánones, patrones y guías de estilo que son imperantes ahora en el sector. En definitiva, se trata de una página web adaptada al siglo XXI y para todos, no solo para los ciudadanos de Alcalá de Henares, sino para cualquier persona que tenga conexión a Internet en el mundo y pueda ver lo bueno de nuestra ciudad. Es una web completa e intuitiva, tiene un diseño moderno y limpio, que ahora podréis comprobar. Es una web más útil, es una web multidispositivo, puede ser, por supuesto, consultada desde cualquier smartphone, tablet o PC o ordenador de sobremesa. Es una web multidioma, está traducida en tiempo real en los diferentes idiomas que ahora veremos, espero no dejarme ninguno. Está al inglés, al francés, al italiano, al alemán, al chino, al árabe, al ruso y, por supuesto, las tres lenguas cooficiales del Estado, al catalán, al vasco y al gallego. Es una web segura, cumple con todos los estándares de seguridad y una de las características más importantes que sí me gustaría destacar es que es una web accesible. Está adaptada para las personas con diversidad funcional. La web te lee los contenidos sin necesidad de ver la pantalla. También para personas que, por ejemplo, no sean ciegas, pero sí tengan algún tipo de discapacidad visual, permite el contraste de colores y también la modificación de los tamaños de letra. La página web también te permite navegar por ella a través de comandos sencillos sin necesidad de usar las manos y también puedes emitir sonidos o algunos fonemas vocálicos que no sean palabras para, si quieres, navegar por la página web sin usar las manos y tampoco sin hablar. Por tanto, cubre un amplio espectro de personas con diversidad funcional que tienen todo el derecho a conectarse y a visitar la página web de su ayuntamiento como no podía ser de otra manera. Por último, sí que quisiera destacar el trabajo y poner en valor a todo el personal que ha trabajado en esta página web, por supuesto, en general, a todo el ayuntamiento y, en particular, al equipo de innovación tecnológica aquí presente, que hemos trabajado en tiempo récord, en menos de un año, en este trabajo ingente y al equipo de diseño, de publicaciones de este ayuntamiento. Sí poner en valor, como decía, que ha sido una página web construida íntegramente con todo el personal municipal del ayuntamiento. Por tanto, no ha sido necesario destinar un solo euro adicional a ninguna empresa. Pues, sin más, paso a enseñaros la página web. Y a mí siempre me gusta hacer método comparativo en ese sentido y, como sabéis, que todos la teníais bastante trillada, veníamos de esto. Veníamos de una página web que todos conocíamos, que en su día, por supuesto, dio respuesta a las necesidades del momento, pero que a día de hoy tenía ya ciertas carencias. Venimos de ahí y vamos hacia aquí. Como veis, os decía, es una página web con un diseño moderno, con un diseño limpio. Tiene una estructura modular entre módulos autocontenidos. Empezamos, pues, con un pequeño guiño a quien entre en esta página web con frases de personajes ilustres de la literatura universal que nombran a Alcalá de Henares. Hemos querido hacer ese pequeño guiño en nuestra ciudad. Pues, frases de Lope de Vega, de Manuel Azaya, por supuesto, de Miguel de Cervantes, de Unamuno, de Benito Pérez Galdós, etcétera, etcétera, donde mencionan explícitamente a nuestra querida ciudad. Después vemos un módulo de la noticia destacada, por supuesto, actualizada. Aquí tenemos un carrusel de las diferentes noticias destacadas para el vecino y la vecina. Al pulsar sobre ella, por supuesto, se abriría la página correspondiente a toda la información de la noticia. Luego hemos querido destacar este módulo. Este módulo era muy importante para los ciudadanos. Es el módulo de los trámites y servicios principales que más realiza los vecinos y vecinas. Lo teníamos medido a través de nuestra sede electrónica, lo teníamos medido a través de la página web de Juntos Venceremos, que nos ha servido a lo largo de esta pandemia también para poder ensayar y tener prueba-error de lo que más se demandaba por parte de los vecinos. Y hemos querido poner, en primer lugar, en un sitio destacado, esos accesos para los principales trámites que puede hacer el vecino con el ayuntamiento. También tenemos un módulo de iniciativas destacadas, no solo de noticias destacadas puntuales, sino de iniciativas que merecen la pena que estén destacadas en la página web. Siempre tenemos un módulo más destacado con imagen y luego el resto de las iniciativas. Esto viene a sustituir los banners que teníamos en la antigua página web, que eran de alguna manera poco intuitivos. Aquí tenemos contenido multimedia, tenemos una estructura mejor organizada. Luego tenemos también un módulo de noticias, en el que creo que tenemos un máximo de 10 noticias, en el que, por supuesto, tú puedes abrir cualquiera de ellas y te lleva al detalle de la noticia. Si quisieras ver noticias antiguas, por supuesto, podrías acceder a todas ellas. Otro módulo importante, que es todo este módulo del servicio de cita previa, uno de los servicios que recientemente, desde el inicio de la pandemia, un poco antes, pusimos en marcha y se universalizó a todos los servicios del ayuntamiento a raíz de la crisis de la COVID-19. Y aquí directamente te abriría el portal de cita previa, en este caso que ya seguramente todos conocéis. Otro de los módulos es este de aquí, el de los mapas de servicios. Esto ha sido muy importante para los ciudadanos en estos meses de confinamiento y toda la fase de desescalada. Nosotros, desde el ayuntamiento, pusimos en marcha los mapas de servicios georreferenciados a través de un sistema de información geográfica, sistemas GIS, que permitía ver mapas dinámicos con información relevante para los vecinos. Uno de los más consultados fue el de servicios a domicilio, el de servicios sanitarios, el de movilidad y transporte. A medida que fuimos avanzando en el tiempo, pudimos ir sacando más mapas en este sentido, como zonas verdes, ciclocarriles, distritos, camina a Alcalá. Aquí tenemos un ejemplo a lo que nos referimos sobre el mapa de Alcalá de Henares, tener un listado de capas, una leyenda, este concretamente es el de los servicios sanitarios, donde puedes ver el detalle de todas las farmacias y servicios sanitarios de la ciudad. El de distritos, donde puedes ver por cada uno de los distritos datos como su superficie, sus habitantes, el listado de calles también, si quisieras verlo. Y, de alguna forma, también tienes el dato de las juntas de distrito, los datos de contacto, etc. Es decir, son mapas dinámicos que son bastante utilizados por la ciudadanía y los hemos querido también potenciar en esta página web, en la página principal. También tenemos un módulo del servicio online de inscripciones municipales, que pusimos en marcha también en este mes de julio, en el que todas las iniciativas que vayamos teniendo en el ayuntamiento y necesiten de una inscripción online estarán aquí autocontenidas. Por ejemplo, la experiencia fue muy positiva con Alcalá, donde todo renace, para reservar las rutas turísticas de la ciudad a lo largo de este verano, o también la iniciativa de la cultura va por patios. Luego tenemos, finalmente, las redes sociales del ayuntamiento, accesibles, y, por supuesto, contenido multimedia. Esto también es una gran diferencia con la anterior, la anterior página web, por sus limitaciones, no permitía tener cierto contenido multimedia y aquí sí que, por supuesto, lo tiene. Vídeos, imágenes con alta resolución, etc. Y, por último, aquí la guía de información municipal. En este caso está publicada la última que se ha podido repartir y tendríamos aquí la página correspondiente a la guía y un histórico de las mismas, si se quisiera. Como veis, también cerramos con un pie de página y con todos los datos de accesibilidad, de aviso legal, política de privacidad, las cookies, en fin. Una estructura que cumplen todos los portales temáticos. Esto es lo correspondiente a la página principal, a la home, podríamos decir, al inicio, como veis aquí en el menú. Todo lo que os he ido diciendo en inicio podrías ir navegando en este menú. Pero también hemos querido destacar en el resto del menú principal unos asuntos bastante importantes. La sección de contactos, que la tengo aquí abierta, recoge todos los datos de contacto de todas las áreas del ayuntamiento. Lo hemos dividido por cada una de las áreas de gobierno y tenemos todas las áreas, todas las concejalías, con su teléfono, sus extensiones, su horario y su e-mail de contacto. Era algo que también se demandaba bastante, el poder aglutinar en un único sitio todos los datos de contacto máxime en unos momentos en los que las dudas y las incertidumbres son bastante frecuentes. Tenemos el menú de tu ayuntamiento, para que puedas conocer también de una forma administrativa, una forma organizativa, tu ayuntamiento de Alcalá de Henares. La parte del alcalde, de alcaldía, de contacto, saludo del alcalde de la página web, ahora nos comentará al respecto. La parte de organización municipal, donde tenemos establecidas todas las concejalías, todas las áreas de gobierno, información sobre la corporación municipal en su conjunto, sobre el equipo de gobierno, la normativa y planificación municipal. Como veis, aquí tenemos, esta es la página que anteriormente decía, cuando pulsas en tu ayuntamiento, y tienes aquí, pues, por cada una de las áreas de gobierno, todas las concejalías y acceso a cada portal temático, como decía, de cada una de las concejalías. Tenemos más de 30 portales temáticos nuevos en este sentido y todo lo relacionado con la estructura organizativa del gobierno. Otro tema que no queríamos ni mucho menos dejar o pasar por alto era potenciar la parte de transparencia y de sugerencias y reclamaciones. Aquí tendríamos acceso directo al portal de transparencia y aquí al servicio que damos a la ciudadanía de sugerencias y reclamaciones. Siempre accesible también desde aquí. Incluso en la cabecera negra también podéis ver que tenemos unas opciones directas a lo que hemos considerado, que hemos medido, accesos más frecuentes. Siempre ir a la página de inicio, al servicio de sugerencias y reclamaciones, a la parte de turismo, al portal de transparencia y uno de los trámites más utilizados, que es el pago online, uno de los trámites telemáticos más utilizados al respecto. Otra parte de menú que sí que forma parte de un portal temático en sí, que es distritos, pero hemos querido potenciarlo bien en la página principal, en el menú principal. Toda la información relativa a los distritos de forma aglutinada y cada uno de los mismos con toda la información relativa a los plenos, a las fiestas y eventos, actividades socioculturales, en fin, todo lo relativo a la parte de distritos. Voy a dejar las áreas temáticas para el final y paso aquí a sede electrónica, que también es importante tenerla a un primer nivel. Todo lo que puedes hacer con nuestra sede electrónica lo tendríamos también accesible desde aquí. Y, por último, las áreas temáticas. Era muy importante no duplicar la información, tener toda la información relativa a un área contenida en un único portal. Por tanto, aquí tenemos todos los portales integrados bajo esta web principal municipal de cada una de las áreas del ayuntamiento. Por ejemplo, la de innovación tecnológica. No me preguntéis por qué, pero abro esta primero. Tendríamos información relativa a cada una de las áreas. Pues en el caso del portal de innovación tecnológica, pues el objetivo de la estrategia de transformación digital, cada una de las secciones que podamos tener, la administración electrónica, de los proyectos de modernización, de los mapas de servicios, en fin, todos los portales externos que pudiésemos tener, como el de inscripciones municipales, el de cita previa y luego siempre unos datos de contacto de la concejalía o del área en sí. Enseño el de cultura, porque también es bastante importante. Todos son importantes, pero de alguna forma los destacados sí que quería poner en valor el portal temático de archivo y de bibliotecas que han sido bastante trabajados y hay una documentación y un trabajo espectacular realizado en este sentido. Os animo a que podáis ver cada una de las portales temáticos. No quisiera extenderme, pero tenemos todo tipo de información actualizada de medioambiente, incluso un nuevo portal también de bodas civiles para las personas que decidan casarse en el ayuntamiento, de contratación, del portal del contribuyente dentro de Hacienda, también con datos muy importantes para el ciudadano en cuanto a sus ingresos, sus gastos, deuda municipal, etcétera, etcétera. Y os enseño aquí, quizá, lo que había comentado al principio y lo he dejado para lo último, pero no por ello menos importante. La página web se puede traducir en tiempo real a los diferentes idiomas que previamente os había comentado. Vamos a ponerlo en chino, por ejemplo. Se traduce en tiempo real con un plugin avanzado y, como veis, pues directamente se traduce en cuestión de segundos. Si quisiéramos volver al castellano, pues igualmente volveríamos pulsando en la bandera correspondiente que se quiera traducir. Y el módulo de accesibilidad, si veis, en todos los portales, en toda la parte de la página web, tenemos una pestaña aquí a la izquierda que es la versión accesible para las personas con diversidad funcional. Voy a abrirlo ahora y vais a escuchar unos comandos de lectura de la página web para que veáis a lo que me refiero, aunque lo quito ahora. Título de la página. Inicio Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Por bloques. Uno, anuncio del sitio Cabecera de la Paz. Confirmar. Seguro que desea desactivar InSuite. Como veis. Uno, anuncio del sitio Cabecera de la Paz. Ahí está. Como veis, el módulo de accesibilidad te iría leyendo cada uno de los contenidos, como decía, sin necesidad, en función de la opción que configures o de no usar el ratón o de no usar las manos, incluso de no poder hablar. Esta es toda la presentación que sí tenía interés de haceros. Terminar diciendo también que el proyecto quizá empiece ahora. La web es una página web dinámica y os animo a que podáis trastear con cada portal de la página web, que podáis hacernos llegar vuestras sugerencias y tenemos todo el margen posible de mejora continua en ese sentido. Empecé con Bill Gates y termino con Steve Jobs, la otra gran figura de la innovación, que decía que tenemos que hacer las pequeñas cosas inolvidables y en ello estamos. Seguimos trabajando, seguimos innovando. Alcalá innova y, de nuevo, muchísimas gracias a todos. Doy paso a Javier. Gracias, Javier. Buenos días a todos y a todas. Quería, con mi presencia como alcalde en esta presentación de la página web, marcar la importancia que tiene la página web. Esto no es la iniciativa de un solo concejal. Es el buen trabajo de un concejal, el muy buen trabajo de su equipo, al que quiero felicitar a todo el equipo de innovación por el esfuerzo realizado, pero es un proyecto de todo el equipo de gobierno. Hace cinco años, cuando comenzamos a gobernar en esta ciudad, encontramos un barco que hacía aguas, un barco que estaba entre hundirse y salir a flote. Y lo sacamos a flote. Y los primeros años fueron años de saneamiento económico. También fueron años de modernizar la ciudad de manera visible, de modernizar sus calles, de hacer parques donde antes había descampados, de hacer que la plaza de Cervantes y la calle Libreros luzcan como lucen actualmente. Pero es cierto que en esas prioridades no dio tiempo a la modernización interna del ayuntamiento como nos habría gustado. Y es precisamente el reto que se inició en el año 19 y el reto que encomendé al concejal Miguel Castillejo, que en un año deberíamos tener una página web nueva, intuitiva, potente, al servicio de los ciudadanos. Hemos tardado un año y tres meses, pero todos sabemos que han pasado cosas en este año. Y que además, como ha dicho Miguel, la pandemia, lejos de estropear esa hoja de ruta, la ha enriquecido. Y me explico. La enriquece porque nos hemos dado cuenta de la importancia de la ventana siempre accesible, que es la página web del ayuntamiento. De esa ventana accesible que en los momentos más duros del confinamiento en nuestros propios domicilios servía para conocer donde había la posibilidad de una compra online que te podían traer a casa, servía para saber cuál era la situación de muchas de las cuestiones del ayuntamiento, servía para hacer trámites. Por lo tanto, lejos de habernos retrasado en el tiempo un poco, lo que ha hecho es implementar una página más ambiciosa. Y quiero dar las gracias una vez más a los servicios de innovación tecnológica. Porque tenemos una página útil para los vecinos y vecinas de Alcalá. Útil y un buen ejemplo es esa diversidad de idiomas en una ciudad en la que se hablan verdaderamente muchos idiomas, porque mucha gente procede de otros lugares, no de este país. Útil también porque permite la accesibilidad. Útil también porque es una página mucho mejor que la de otros ayuntamientos, porque también quiere promover y enamorar, como hace la ciudad de Alcalá de Henares. Quiere poner en un lugar muy importante la programación cultural, esas imágenes, esas citas de la historia que tiene Alcalá de Henares y que otras ciudades no tiene. Por lo tanto, es una página útil para la economía de la ciudad, útil para los vecinos y vecinas de la ciudad, útil para los derechos que todos tenemos como ciudadanos libres e iguales en esta Alcalá de Henares del siglo XXI. Era, por lo tanto, un motivo importante estar aquí, el decir a todos los vecinos y vecinas de Alcalá que tienen una nueva página a su disposición, un nuevo sistema de relacionarse con el ayuntamiento a su disposición, que les va a facilitar enormemente la relación con su administración más cercana y que, sobre todo, y como ha dicho Miguel, está abierta a cambios y a mejoras continuas. Por lo tanto, esto es el inicio de un camino que queremos que se enriquezca, que queremos que mejore, que queremos que esté en continua evaluación y por eso os pedimos ayuda a todos los que nos estéis escuchando, a todas las personas que en esta ciudad tengan interés en conocer esa página web, en mandarnos posibilidades de mejora y agradecer a los medios de comunicación este formato complejo en estos momentos, pero que creíamos importante, de una presentación aquí in situ, en Santa María la Rica, con todas las precauciones que la COVID-19 nos obliga, pero para una cuestión muy importante como es esta página web. A cabo, tuvimos una duda de cuándo presentarla y finalmente hemos decidido presentarla ahora porque precisamente es en estos momentos cuando más falta hace esa interlocución, esa relación con los vecinos y vecinas en un momento duro, en un momento en que la COVID vuelve a dar la cara y ojalá en unas semanas volvamos a aplanar esa curva y volvamos a estar en una mejor situación. Pero es precisamente en los momentos de crisis cuando se ha demostrado que apostar por un gobierno abierto, por un gobierno que comunica por la transparencia, es lo que más necesitan los vecinos y vecinas de cualquier ciudad. Así que quedamos a disposición de todo lo que nos queráis preguntar y reitero el agradecimiento a todo el equipo de Miguel por el trabajo realizado en estos meses tan complicados. Sí, la tecnología que se ha utilizado es WordPress, es un WordPress ecurizado con todos los estándares de seguridad y venimos trabajando en este caso desde octubre del año pasado en la arquitectura de la propia página web para integrar cualquier contenido que sea escalable en este sentido con la escalabilidad y la potencia que te da un WordPress bien entendido y securizado, por supuesto. Según he entendido, ¿son 30 desarrollos? Son más desarrollos. En este caso sí que nosotros tenemos la arquitectura principal, que sería la home de la página web y luego cada uno de los portales temáticos integrados dentro del propio dominio de la página web. Como veis, pues por ejemplo, cada portal tiene su propio subdominio dentro de la URL de siempre, de aito-medio-alcaladehenares.es y cada uno de los portales y páginas interiores tienen su propia arquitectura. Pero siempre hemos respetado ese esqueleto básico replicable en todas ellas, para que siempre tengamos una coherencia temática y una coherencia en contenido. Sí, perfecto. En cuanto a datos de la página web, la anterior página web, debido a sus carencias, fue creada hace diez años, no tenía la posibilidad de tener mediciones en ese sentido. ¿Qué hicimos? Como comentábamos anteriormente, a raíz de la pandemia pusimos en marcha un nuevo portal web, que es el de JuntosVenceremosAlcalá.es, como todos conocéis, y ahí nos sirvió para medir y poder hacer un ensayo, un piloto potente para lo que ya veníamos construyendo de la nueva página web. En ese piloto de JuntosVenceremos pudimos medir que las visitas se dispararon, especialmente con los trámites que se podían realizar de una manera telemática, con los mapas de servicios. La gente quería respuestas y las respuestas tradicionales están empezando, de alguna forma, a perder esa capacidad de impacto que se tenía hace años. Los mapas de servicios dinámicos georreferenciados a un primer vistazo con información útil relevante, eso ha sido muy importante y por eso también lo hemos querido aquí destacar. Los portales temáticos autocontenidos. Había sugerencias, en este caso de vecinos, de no tener información duplicada, de tener todo autocontenido de medioambiente, de cultura, de hacienda, de innovación, cualquier plan temático tenerlo integrado. También hemos podido medir las visitas, en este caso, que impactan notablemente sobre la iniciativa de Alcalá, donde todo renace de este verano, de las rutas turísticas, gracias al portal de inscripciones municipales online que pusimos en marcha. Vimos ahí también esa necesidad de este portal. Cita Previa también. Cita Previa es uno de los portales más visitados, más demandados y más consultados en este sentido. Como veis, en la home principal de la página web hemos querido destacar justo lo que me preguntabas, lo más demandado y lo más solicitado por la ciudadanía. Esto no quiere decir, como bien comentaba Javier, que no podamos cambiar. La anterior página web era bastante limitada en ese sentido. Nosotros, con esta página web, tenemos todo el margen de mejora continua y de optimización constante. Correcto. Desde hoy, concretamente a las 9 y cuarto de la mañana, esta operativa, la página web, como decía, la URL, la recuerdo, es www.aito-medio-alcaladeenares.es. Es exactamente la misma URL que teníamos de la web antigua. Plenamente operativa, integrada, con todos los áreas temáticas. ¿Alguna otra cuestión? Por saber cómo ha pasado el fin de semana, el primero, en esta nueva situación para la ciudad de Alcára, la comunidad, necesitará conocer un poco más. ¿Cómo han descubierto la generación? Bueno, una valoración positiva, una vez más, de la respuesta ciudadana. En términos generales, creo que hay una gran responsabilidad entre los vecinos y vecinas de Alcára de Henares. Eso lo hemos visto en estos últimos meses, aunque el nivel de contagios en esta ciudad está por encima de los 500, estamos lejos, afortunadamente, de algunas de las ciudades del sur de Madrid o de la vecina Torrejón de Ardoz. Yo atribuyo eso a unos comportamientos cívicos importantes y concienciación dentro de la ciudad que, pido, se mantengan. En este equipo de gobierno y con este alcalde siempre nos van a encontrar del lado de la prudencia, del lado de tomar precauciones, del lado de tener en todo momento en nuestro pensamiento lo mal que lo pasamos en el mes de marzo, en el mes de abril, en esa primavera del 2020 en la que perdimos a 900 vecinos y vecinas de la ciudad. Por lo tanto, este confinamiento del que quedan 12 días tiene que servirnos para aplanar esa curva de contagios, para definitivamente situar a Alcalá de Henares lejos del umbral de los 500 contagios acumulados y estoy convencido que la inmensa mayoría de vecinos y vecinas de Alcalá lo entienden y lo practican, porque nos va mucho en ello. Porque realmente, y contrariamente a este ruido mediático que se está produciendo, no son exactamente las normas las que alejan el turismo, las que alejan la actividad económica, sino la sensación y la percepción. Y ya veníamos notando en las últimas semanas cómo esos titulares que ustedes, desde los medios de comunicación, contando la realidad, estaban dando de que subían los contagios semana a semana, estaban perjudicando enormemente también el tejido económico de la ciudad, una parte sustancial del mismo vinculado al turismo. Por lo tanto, es momento de parar y de bajar esa curva y de poder dar lo mejor que tiene esta ciudad, que entre otras cuestiones es su contenido en historia, su contenido en cultura, su contenido en turismo. Por lo tanto, tenemos que recuperar esos niveles aceptables de mantener un contagio bajo hasta que aparezca la vacuna por dos motivos. En primero, por las personas, por las personas, para no perder más personas en esta ciudad. Pero también, en segundo lugar, por la economía, una economía que tiene mucho que ver con la percepción que tienen de nosotros fuera de Alcalá de Henares. Y, por último, creo mucho más positivo un confinamiento de ciudad que lo que nos habría tocado afrontar, por los niveles que había de contagios, de confinamientos por barrios. A nadie se le escapa que conozca la realidad de la pandemia en Alcalá de Henares, que estábamos al borde de confinamiento de algunos barrios de la ciudad, por ejemplo, los que lindan con el centro histórico, como la zona de Núñez de Guzmán, la zona, digamos, oeste de la ciudad y sur-suroeste de la ciudad. Imagínense lo que habría sido que la Puerta de Madrid volviera a tomar ese carácter defensivo y hubiera sido la frontera entre un barrio y el centro histórico. Eso nos habría hecho mucho más daño que un confinamiento de ciudad en el que, afortunadamente, nos podemos mover dentro de nuestra propia ciudad, en la que yo aprovecho para decir al vecino y a la vecina que compren en sus comercios de proximidad, en el que la actividad económica de las 200.000 personas que vivimos en Alcalá se volcará en Alcalá de Henares y no un confinamiento por barrios que habría supuesto que aproximadamente la mitad de los vecinos y vecinas de Alcalá no hubieran podido ni contactar ni moverse en la otra mitad de la ciudad. Y, desde luego, con un centro histórico que se habría visto privado de más de la mitad de los alcalainos y alcalainas que no podrían haberlo ni siquiera pisado. Por lo tanto, en términos económicos para esta ciudad, este confinamiento que actualmente estamos viviendo tiene un impacto menor, a mi juicio, en el aspecto social y en el aspecto del pequeño comercio, del pequeño emprendedor, del pequeño empresario, que hubiera sido ese confinamiento por barrios al que estábamos abocados. Y estábamos abocados, entre otras cuestiones, porque en este área de Henares hay barrios, hay ciudades, hay pueblos que tienen disparados los niveles de contagio. Y yo hago un llamamiento a la Comunidad de Madrid para que, en lugar de estar en la bronca, esté pensando en sus responsabilidades con las ciudades y pueblos de menos de 100.000 habitantes. Porque tenemos muy cerca de Alcalá de Henares municipios pequeños y no tan pequeños que están clamando, que están pidiendo medidas extraordinarias y no se están aplicando. Y no vale de nada tener a las grandes ciudades en un estado de confinamiento y de rigor para aplanar la curva cuando tenemos municipios cercanos que están dos veces peor que Alcalá de Henares en unos niveles prácticamente de 1.000 contagios acumulados. Por lo tanto, hay que trabajar también ese Madrid que no es la capital ni las grandes ciudades. Eso es competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid. Pero en esta zona de Henares nos va mucho en también contener el virus en esos pueblos y ciudades que tienen una gran relación muy intensa y muy estrecha con Alcalá de Henares. Pues si no hay más preguntas, ¿alguna más? Pues muchísimas gracias por acudir aquí esta mañana y agradeceros la presencia. Muchas gracias.